Enrique Romero, reunión de cintos negros, se viene un mes importante, estamos ya en marzo para la llegada de un gran maestro de la actividad. Así es, bueno, es un evento único acá en Argentina, para nosotros es una ocasión muy especial en donde habitualmente hay que viajar para tomar estos cursos y bueno, hoy lo vamos a poder este mes tenerlo acá en la provincia nuestra y bueno, de eso se trata la reunión de hoy. ¿Cuándo llega el maestro? Y el maestro está llegando, bueno, ellos son de Corea, si bien no están radicados en Corea, están llegando a la provincia el día 23 y dictan los cursos el 24 y 25 y además se hace el congreso de ITF que es donde se toman decisiones importantes para lo que es el calendario de lo que va a ser ITF a lo largo del año. ¿Es un curso obligatorio para los que practican taekwondo, para los que tienen cinturones ya? Y es un curso que todos lo deberían de tomar porque la actualización técnica viene el director técnico de ITF, o sea que lo que él diga es lo que se debe hacer, entonces es muy importante para todos, la verdad que todos los practicantes de taekwondo deberíamos estar presentes ese día, ¿no?